las 24 horas todas las sensaciones una radio donde se escuchan todas las voces todas las voces señores oyentes estamos acá en Radio Abasto con Silvia Agostino hola, buen día Patricia Rosenberg que es quien les habla el fantasma que está operando los sonidos tenemos mucha música en el día de hoy así que esperemos que se diviertan nos pueden encontrar aunque es una es algo que no tiene mucho sentido porque si nos están oyendo ya nos encontraron pero bueno, nuestra página web es www.abastoradiotv.blogspot.com.ar el facebook.com barra radioabastotv nuestro whatsapp para que se comuniquen para decirnos lo que se les ocurra o para hacernos un comentario sobre algo de lo que estamos hablando nuestro whatsapp es 11 3 2 5 7 6 5 8 1 las llamadas las llamadas al aire si las quieren hacer 11 32 99 3 1 8 4 podes bajarte nuestra aplicación en playstore de tu celular y buscanos como radio online en twitter hashtag radioabasto y en instagram radio guión bajo aba y vamos a empezar estamos empezando el mes de agosto silvita y el mes de agosto tiene una historia como las historias así chiquititas me gustan contarlas cuando las encuentro y espero que a nuestros oyentes y al fantasma también le guste el mes de agosto para nosotros de acuerdo al calendario gregoriano es el octavo mes del año pero de acuerdo al calendario romano antiguo el año empezaba en el mes de marzo entonces agosto agosto era el sexto mes del año y se llamaba Sixtino cuando subió cuando asumió como emperador octavio augusto decidió que tenía que tener un mes así como había hecho su antecesor Julio César que veintiún años antes que él había establecido que el mes Quintino que era el quinto mes del año se llamara en vez de llamarse Quintino se llamara Julius por la familia de Julio César que eran los Julio entonces no eran los si digo bien Julio entonces Julio Quintino pasó a llamarse Julius que en nuestro idioma es Julio y hasta el día de hoy sigue siendo Julio bueno cuando Octavio Augusto vence a a Marco Antonio y a Cleopatra y entra a Roma invade Roma y forma parte del imperio de Octavio decidió que ese mes que se llamaba Sixtino tenía que llamarse como él y le puso Augustus pero este aquí este aquí que es Sixtino tenía 29 días y él dijo ¿cómo? Julio César va a tener 31 días y yo tengo 29 días entonces empezó a arreglar los días del calendario a sacar días de un lado y a poner días en el otro y logró que Agosto tuviera 31 días hasta el día de hoy julio y agosto que son consecutivos tienen los 2 31 días y haces el cálculo o sea con el versito que aprendimos en el colegio 30 días tiene noviembre con abril junio y septiembre 28 y solo uno y los demás de 31 bueno julio y agosto los dos meses consecutivos tienen 31 días porque augusto dijo no mi mes no puede tener 29 días entonces lo cambio el tema es que agosto comienza siendo leo que es el sol y termina siendo virgo que virgo simboliza el trabajo su símbolo es una virgen yo no sabía que simbolizaba el trabajo es el trabajo de la mujer a pesar que la naturaleza sea negativa pasiva y nocturna entonces tenemos un mes que empieza siendo un sol y dispuesto al trabajo como las mujeres yo soy acuarioleo así que yo soy capo y formio algo de solcito tengo algo de sol tenés claro bueno contaba la anécdota que a mí me pareció muy linda estando en agosto claro ya pasando el día de la pachamama ya tomando la ruda con la caña ya haciendo todos los gritos a la madre tierra ya estamos en el segundo día de agosto exacto la cosa es que esto el mes de agosto viene del año 24 antes de la era cristiana y todavía seguimos usando el mismo calendario muy bien bueno le deseamos saludos al día del gastronómico a todos los gastronómicos argentinos fue el día que se fundó el sindicato gastronómico y bueno dicho esto y saludando quienes teníamos que saludar si le podemos pedir a nuestro fantasma que pase la primer música que tenemos para el día de hoy ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía me dejó aquella tarde agitando el pañuelo sentada en la biblia marinero de luces con alma de fuego y espalda moderna se quedó tu velero perdido en los mares parado en la arena olvidaste que yo lo que vio la maluna me estaba esperando y te fuiste me siento y estamos escuchando a María Isabel Pantoja Martín conocida como Isabel Pantoja que nació en Sevilla en la ciudad de Sevilla en Andalucía el tema según me estaba contando mi compañera Silvia es de José Luis Perales pero Pantoja lo canta maravillosamente y cuando tú cuando empecé a buscar la canción dije bueno lo ponemos por Isabel Pantoja ¿por qué ponemos el tema del marinero de las luces? ¿por qué? te lo pusiste porque bueno Isabel Pantoja nació un 2 de agosto de 1956 es cantante de copla reconocida como la reina de la copla cosechó un alto número de musicales 29 álbumes grabados de discos realizó giras por España por América Latina fue reconocida con 18 discos de platino 8 de oro por la venta de los álbumes y 2 de platino por la venta de DVDs se la conoce como la tonalillera tonalillera perdón española por su estilo musical basado en el folclore español en el año 2007 estuvo envuelta en un caso en el caso Malaya se llamó una operación contra la corrupción en Marbella vos me estabas consultando antes y yo lo tenía agendado eso en noviembre de 2014 hizo un lavado de dinero que hizo sí no se sabe muy bien en realidad en el 2014 ingresó a prisión por un blanqueo de capital claro pero ella el juicio fue en un emprendimiento urbano en Marbella y bueno ahí tuvieron una multa y bueno sigamos bueno la cosa es que en noviembre del 2015 se le concedió el tercer grado el 8 de octubre del 2016 quedó libre el 10 de noviembre del 2016 volvió a los asesinarios pero Isabel Pantoja fue el abuelo de Isabel Pantoja fue el cantaor Antonio Pantoja Jiménez apodado Pipoño Jiménez que fue conocido en Sevilla su padre también cantó sus hermanos fueron cantantes la madre fue actriz la hermana también fue actriz o sea tiene toda una familia que tiene que ver con el mundo del espectáculo estuvo casado con Francisco Rivera Pérez un celebrator el paquirri hasta que falleció este y después tuvo una relación con un político bueno de medio pelo Julián Muñoz tiene dos hijos de Francisco pero él fallece en una jornada precisamente dentro de una encuentro como torero y bueno y fue la gran viuda de España porque habían entrado los dos en esa cosa de la farándula y los toreros dos bases importantes para los cotidianos de España ¿no? entonces fue la gran viuda de España la gran viuda de España fue la gran nieta de un cantador fue la gran viuda de un torero tuvo dos hijos en realidad uno apodado Francisco José Rivera Pantoja de su esposo que es cantante de 16 años y la segunda María Isabel Pantoja Martín que fue adoptada por ella en la ciudad de Pusco en la nena nació en en 1995 un 8 de noviembre pero fue adoptada en 1996 en realidad la adoptó cuando estaba en una gira por Perú hizo todos los arreglos con una pareja muy jovencita que son fueron los padres de la nena que la se dieron en adopción ni bien nació al mes de nacida y tuvo algunos conflictos con la prensa porque decían en un momento dado se dijo que no estaba bien hecha la adopción pero ella claro que en realidad no es que quiso adoptar fuera de su patria sino que en España no le permitían hacer adopción porque ella era viuda entonces como quería tener otra quería tener una nena en su gira por Pusco decidió por Perú decidió adoptar un bebé que bueno le había parecido que esas cosas son la estrella de cada uno cada uno tiene su tiempo bueno estuvo en el momento justo en el lugar preciso en que esta chiquita que ahora se llama cuyo apodo es Chabela necesitaba una mamá y bueno es la bueno y hay que recordarla bueno hoy en día su cumpleaños hubiese que felicitarla y aparte recordar sus grandes obras o sus grandes expresiones musicales como el pájaro verde el señorito cambiar por ti en la niebla nada hazme tuya una vez corazón herido enamora se me fue enamorando el alma que lindas canciones y escuchar la la pantoja la pantoja como se le dice es realmente un 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 lo que pasa que este problema digamos con la justicia que tuvo ella sale pero paga menos que lo que tenían que pagar para su exhibición y vuelve a entrar a la a la cárcel pero a pesar de eso cuando ella se presenta en viñas del mar en el en el en el en el de enero claro ahí ganan las gaviotas gana la gaviota de plata la gaviota de oro y la gaviota platina o sea que es todo un ícono de la canción española así bueno y un 2 de agosto de 1385 en realidad hicimos referencia a ella primero porque le pusimos el tema musical pero 2 de agosto de 1385 en pamplona se celebra la primera corrida de toros un cristiano y un moro llegados de zaragoza livian y matan dos toros en presencia del rey carlos tercero de navarra y bueno inician de esta manera las corridas del toro tiene que ver con su con su esposo fallecido el torero el torero el torero Rivera Pérez como lo habíamos anunciado hace un momentito acá y ahora bueno le voy a ceder la palabra a mi compañera porque los escritores y las escritoras sobre todo son materia de Silvia y ahora vamos a hablar de una gran escritora chilena muy conocida por todos que nació un 2 de agosto de 1942 y que se llama Isabel Allende Isabel Allende que fue la hija de la presidencia no, no, no fue sobrina fue sobrina de presidencia el padre era diplomático y bueno y ella se dedicó al periodismo tuvo presencia en los medios gráficos en la televisión incluso una curiosidad fue representante de la FAO que es la organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura en el año 1960 y se casa con el que había sido su noviecito Miguel Frías que termina divorciándose y tiene dos hijos Paula que después me voy a extender un poco sobre el tema de Paula y Nicolás que es el otro hijo ¿qué pasa con Isabel? Isabel empieza se entera que su abuelo que estaba en Chile estaba enfermo y entonces ella quiere mandarle al abuelo cartas como que se recordaba de su casa de su vida en familia esa saga de familias los trueba que tienen un montón de historias que se van enlazando con los momentos políticos y de esa carta del abuelo va a aparecer un libro que es el libro digamos inicial el que tiene como mayor importancia en el momento ese de su comienzo como escritora que es La Casa de los Espíritus que es un libro que estaría como ubicado dentro del realismo mágico porque hay cosas reales mezcladas con cosas fantásticas tal es así esa belleza que tiene el libro que va a llegar a ser llevada al cine en el año 1993 con la actuación de Meryl Streep Lowe Jeremy Iones Antonio Banderas Vanessa Regra bueno en esa guerra de los espíritus que va a marcar las cuatro las peripecias de cuatro mujeres ella va a estar muy unida al tema del feminismo y lo vamos a ver a lo largo de sus obras entonces esas mujeres que tienen como un espíritu luchador ante los inconvenientes que van pasándole a la patria va a ser que lo publique y al tiempo transcurridos los años de la presentación de la obra ella se va ya a meter en un problema como mucho más que le afecta mucho más que es el de una obra titulada de amor y de sombra ¿qué pasa? encuentran de una forma igual una mina con restos de campesinos asesinados durante la dictadura de Pinochet y entonces ahí aparece una relación amorosa entre dos jóvenes que van a ser los que van a investigar que hay muchos de esos cementerios clandestinos en la época de la represión y entonces en la segunda obra digamos fuerte de de Isabel va a ser el tema de de amor y de sombra esta mujer que en realidad que se va no hay tema que la vaya la cobarde porque es así que va a escribir una novela ella dice que un poco por la catarsis del momento horrible que tuvo que pasar con la muerte de su hija Paula que para esto aparece el libro que se llama Paula precisamente que dice que murió de Porfiria esto yo el libro no lo leí por una cuestión digamos generacional tenía mis hijos jóvenes y bueno esa cosa de la muerte de jóvenes que a uno le parece como antinatural y el tema de la Porfiria yo no sabía que era así que gracias a esto me metí y me metí y me encontré con una sorpresa muy grande y muy importante para nosotros definen a la Porfiria que es una deficiencia de encinas en la síntesis de la hemoglobina o sea que no no se la sangre tiene problemas para el transporte y el oxígeno y entonces puede tener muchos muchos síntomas digamos distintos que pueden afectar tanto a la piel como afectar al sistema nervioso que es lo que le causa precisamente a Paula Paula todo esto lo sufre en Madrid y en Madrid se la atiende tiene una crisis muy grande lamentablemente es una enfermedad de las raras y tiene un origen hereditario se está en estudios lo bueno es que bueno hay que controlarlas son de difícil resolución pero lo que encontré y que me llenó de orgullo y que se los quiero transmitir a ustedes que precisamente hay dos lugares en el mundo que están trabajando fuerte con el tema de la porfiria es por un lado Madrid donde estuvo internada Paula y lamentablemente no se pudo salvar y otro lugar es el centro de investigaciones sobre porfirias y porfirinas que se encuentran en el hospital de clínicas y que está creado por una argentina y entonces ese centro funciona en el subsuelo del hospital de clínicas José de San Martín un verdadero orgullo un verdadero orgullo para aquel que puede tener síntomas son muy muy diversos desde cólicos a sensibilidad a la luz a erupciones a ampollas a convulsiones puede tener trastornos mentales pero lo importante que nosotros acá en el país en el hospital de clínicas tenemos un equipo fundado por la doctora Alcira Backel que es una eminencia dentro del tema vale como desde la literatura podemos pasar a un comentario digamos interesante pasado a la gente bueno otro de los libros y ya vamos a esta mujer que a los 76 años nota en su último libro que está presentando más allá del invierno se ha declarado que tiene 76 años está de novio enamoradísima como como una adolescente y que su pololo como son los novios en Chile vive en Nueva York van a convivir es todo un canto de vida y que ahora se va a dedicar a escribir el amor de las personas grandes bueno a ella se le había interesado porque a una amiga que tenía un jardinero japonés entonces ella no podía concebir que el jardinero japonés estuviera con ella y no pasara nada la mujer tenía como ochenta y pico pero entonces ella pudo se puso a pensar qué pasaba con el amor en la tercera edad yo creo que es una mirada interesante ya la parte de estas escritos sobre la mujer Paula fue de mil mil veinticuatro hay otros libros que tiene ella que realmente son como para leerlos y darse esa esa metida en la literatura latinoamericana la isla bajo el mar que habla de los esclavos de Haití retrato en sepria que es una continuación si se quiere de la casa de los espíritus Inés el alma que habla de la mujer que fue con Pedro de Valvidia que fue el digamos el conquistador que la traicionó pero ella se vengó porque se casó con uno muy 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 rico y llegó a ser la mujer más rica de Chile y entonces pudo en cierta forma vengarse del otro Eva Luna que es conocidísima había esta la escribe cuando ella estaba exiliada en Venezuela habíamos hablado de Allende del presidente de de Chile ella pertenece a la familia tiene varios exilios de Sorina Directa claro Sorina Directa y entonces ahí cuando está en Venezuela escribe Eva Luna la mujer que contaba cuentos y a ella le encantaba porque era como que primero la había llevado a la televisión y era un era algo como mágico que estaba contando otra de las obras que tenemos era La hija de la fortuna esta me encantó era La fiebre del oro 1848 una mujer se disfraza de hombre para buscar a su amor pero se da cuenta que es más importante la libertad que el amor que estaba buscando y después empezó a hacer escritos para sus nietos La ciudad de las bestias una novela juvenil El reino del dragón de oro El reino de los pigmeos perdón y ella se casa con Gordon William Gordon que me busqué también y era un escritor de policiares y esa presencia del Gordon hace que ella se dedique a la novela policial y escribe El juego de Ripper en el 2016 en el cuando una de sus nietas empieza a tener problemas de adolescencia ella le escribe una novela como para que con la palabra de la abuela se sorcice y esa es el cuaderno de Maya y en este último libro más allá del invierno a donde se juntan con una gran nevada que no se puede mover una chilena una joven guatemalteca y un médico judío maduro norteamericano ella se basa en una frase de Canius en el medio del invierno aprendí por fin que había en mí un verano invencible a sus 76 años ella sabe que puede volver a empezar bueno esto es el homenaje a una latinoamericana una grande una grande bueno y pasamos de la escritura a la actuación porque un 2 de agosto de 1943 nace en San Martín el lugar de donde es nuestra fantasma provincia de Buenos Aires Jorge Corona es el seudónimo de Jorge Antonio Femenías pasa que por Jorge Antonio Femenías nadie lo va a conocer y por Jorge Corona sí humorista actor argentino de teatro y de televisión comenzó su carrera presentándose actuando en Peñas y su primer nombre artístico fue Jorge Chiva lo encuentra o sea lo conoce Juanito Belmonte que es aparte de actor productor y pasa a ser el manager de Jorge Corona él le pone Corona en vez de Chiva que le pareció más como más un adjetivo más cualitativo fue hijo menor es hijo menor de cinco hermanos de un matrimonio gallego es primo se dice de Teresa Parodi por parte de su madre en la década del 70 hizo muchas obras teatrales del género comedia estuvo en café concerto en revista incursionó en la pantalla grande con figuras como Franchela Fernando Ciro Ana María Junta Emilio Dizzi con más de 40 años de trayectoria actuó en Mar del Plata Villa Carlos Paz Córdoba La Plata Uruguay Paraguay Australia grabó discos de chistes y cuentos comenzó su carrera junto a un cómico recontra conocido José Marrón que no yo hablar los chicos de hoy no lo conocen pero bueno con el chico claro empezó su carrera junto a José Marrón llegó al Teatro del Nacional de la Mano de Alejandro Romay cuando este lo vio actuar en un café de concerto en el barrio Las Flores en el año 1972 hacía revista una revista en la cual estuvieron Libertad Leblanc Darío Vítory Calíbula y Alfredo Alaria bueno lo vio actuar y se lo llevó al Nacional o sea que de la mano de Alejandro Romay como tantos otros actores empezó a conocerse en la pantalla grande ganó premios estrella en el mar como actor cómico hizo públicos los rumores sobre sus problemas con el alcohol y las drogas y su crisis matrimonial y bueno está cumpliendo año en el día de hoy ¿sí? ¿sí? ¿se tiene 75? ¿quieres aclarar algo más? no ¿sí? este es una estrella del mar no voy a decir los años de los actores que viven por la ¿por qué? yo no por favor yo como el día del mar del plata no los mismos ¿sí? pero el día de febrero no los mismos bueno y ahora sí pasamos a otro escritor y periodista argentino que nació un 2 de agosto de 1947 y se llama Mempo Yardinelli sí que es un sobre todo se destaca como periodista traducido a más de 26 idiomas fue premio Rómulo Gallegos en 1993 en Venezuela y tiene también reconocimientos en la Universidad de Benoamericana Mexicana y fue o es mejor dicho es honor y causa en la Universidad Pontier de Francia en la Universidad del Norte Unión del Paraguay y en la Universidad Nacional de Formosa él ha hecho muchos estudios y también novelas entre ellas la revolución en bicicleta luna caliente ¿por qué prohibieron el circo? santo oficio de la memoria el décimo infierno cuestiones inferiores interiores perdón Carlitos dancing bar que son cuentos La Estación de Cogla y otros cuentos La Estación de Cogla es deliciosa aparte de eso ¿no? y también otros que escribió cuentos infantiles Luli la viajera Luli una gatita de la ciudad Celestia el girasol el perro Fernando el oso marrón y bueno y también escribió mucho sobre el género negro o sea la novela policial haciendo una redicción de los mejores cuentos o los mejores relatos de la literatura negra y también escribió libros sobre los argentinos el país de las maravillas y los argentinos a fin de milenio el país y sus intelectuales historia de desencuentros los argentinos y sus intelectuales y tiene como así una curiosidad dos películas dos obras de la luna caliente y el décimo infierno que fueron llevadas al cine bueno y ahora vamos a pasar otro día porque el 3 de agosto de 1963 en Liverpool Inglaterra la banda británica de rock de Beatles actuó por última vez en el bar de Cava nosotros hablamos la semana pasada creo que fue la semana pasada o la anterior en julio de 1961 los de Beatles actuó por primera vez en Becaba hicieron 260 presentaciones en Becaba alrededor de 260 espero no equivocarme por mucha diferencia hasta que los escucha Brian Epstein les gustan esos cuatro muchachos pelilargos con tanto ánimo y decide hacer ser su manager entonces dejan de actuar en The Cavern y empiezan a recorrer el mundo o sea empiezan a recorrer en la Inglaterra después pasan a recorrer el mundo lo cierto es que después de muchos discos hechos en el en 1963 deciden que van a dejar de hacer giras y van a empezar a grabar o sea siguen grabando sus canciones en vez de representarlas y el 3 de agosto de 1963 mismo lugar donde empezaron deciden hacer su un saludo y el 3 de agosto y el 3 de agosto de la Inglaterra de la Inglaterra y el 3 de agosto de la Inglaterra y el 3 de agosto de la Inglaterra y el 3 de agosto nació en Villa Crespo nació en Villa Crespo cerca de acá por empezar y después se dedicaba al boxeo y fue bastante reconocido como boxeador y bueno y que obra por favor cuando uno empieza a leer las obras de Celedonio uno dice es el tango mismo es Margot mano a mano aquel hombre buenísimo que después de haber tenido una desilusión de incluso ayuda a la mujer que lo desilusionó mala entraña el viejo coche el bulín de la calle Chacucho esa cosa de de ese Buenos Aires a donde no, ya va el amor es decir esos lugarcitos a donde estaban los bulines a donde era la vida del porteño Cajetilla que lo va a hablar él en la esquina de Corrientes y Esmeralda que pintor de Buenos Aires que lindo era un Buenos Aires de aquella época hace un recorrido entonces con las canciones hace un recorrido con las canciones y yo tengo una estrofita que dice casualmente de Corrientes y Esmeralda se ilusa en poemas Carlos de la Púa y el pobre Cortuzzi fue tu amigo fiel en tu esquina rea cualquier catatúa sueña con la pinta de Carlos y después tenemos Marevito Canchero bueno son todos términos que nacen del lunfardo porque la leía muchísimo del lunfardo la musa amistó es como como el lunfardo hecho canción por eso después tuvo inconveniente pobre porque llegó un momento en que la revolución prohíbe las palabras del lunfardo cuando decía qué sé yo que se cambian incluso los títulos de los tangos porque les parece que es el que decía uno guarda vieja que no se llamaba mamá sino que se decía atenta y mamá porque una cuestión de los términos que se empleaban eran como muy poco recomendables para una nueva concepción y bueno y después tiene uno que es tristísimo si se salva el pibe y bueno él realmente fue como prohibido si él escribía lunfardo él tenía que cambiar muchísimo las letras para que se aceptaran sus músicas bueno y un 3 de agosto de 1944 en Valencia pueblito de Valencia nace Luis Manuel Ferri López ¿sabes quién es? sí sí vos sabés quién es pero supongo que nuestro público no todo el mundo sabe que Nino Bravo se llamaba Luis Manuel Ferri López qué triste a los 28 años pero nació en un pequeño pueblo de Valencia y se traslada a los 16 años a la ciudad de Valencia comienza a trabajar en una joyería valenciana en la casa Amar de la que llega a ser Lapidario supongo que harían las lápidas pero llegó hasta ahí nomás y se fue porque dejó el trabajo y se fue a una bodega en un restaurante regenteado por Jesús Ciscar en el aeropuerto de Valencia o sea que se quedó ahí justito para irse de viaje cuando quería en esos años en que empezó a trabajar en el restaurante empezó a compaginar el trabajo con su gusto por el campo y funda en 1962 el conjunto Los Hispánicos con sus amigos Félix Sánchez y Salvador Aranta el trío se hace popular en el barrio de Sagunto muchas presentaciones en falleras bailes y verbenas quedaron como finalistas en un concurso radiofónico en la fiesta en España pero sus compañeros después de quedar como finalistas en ese concurso deciden que no quieren seguir cantando y el conjunto se disuelve entonces Manuel queda al mismo tiempo que se queda sin conjunto se queda sin trabajo también porque lo sacan lo echan del restaurante allí se une a los Super Song cambian distintos músicos con el tiempo en los Super Song la voz de la banda se había ido entonces lo ponen a Nino Bravo como la voz de la banda hay un paréntesis en el conjunto porque Manuel tuvo que ir a hacerse el servicio militar en Castaneda fue marino y estuvo dos años en el servicio militar cuando regresa se emplea en una oficina ya cambia toda su vida y se presenta como solista en el festival de la canción de Laval Duxto Duyuxo en 1968 su primer manager Miguel Ciurán lo bautiza como Nino Bravo hasta el momento era Juan Manuel la discografía la discográfica fonogram de la mano de su productor Alfredo Garrido García lo contrata por cuatro años su primer sencilla fue con canciones de Manuel Alejandro que era el marido de Carmen Sevilla bueno está bien la acotación como todos y es el viento fue el primer simple que hizo va al festival de Barcelona con no debo pensar en ti en el verano de 1969 Augusto Alguero le da para que cante te quiero te quiero y aparte bueno canta canciones casi todas las canciones fueron de fueron de otras personas que se lo entregaron para que los cantara él perdón me entró una duda no sé si Alguero era el de Carmen Sevilla era como Manuel Alejandro que escribió para Rafael también y Manuel Alguero hay un problema mío de 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 Augusto le da claro Augusto le da creo que era no sé la verdad que no me fijé tampoco quién era o sea me dediqué todo libre sí que en realidad la escribió no me acuerdo ahora quién fue el que la escribió pero le entregó la letra y la canción libre está hecha dedicada a una persona que estuvo en los campos de concentración en la segunda guerra y salta decidió saltar los muros a pesar de tener de saber que podía resultar herido y muerto y bueno libre se la dedican a este hombre que quiso liberarse del holocausto a los 28 años junto con un amigo de él uno de los músicos con los que trabaja y con un dúo que él estaba representando en ese momento viaja a la ciudad de Madrid para que graben un simple para hacerle algunos cambios en la música y van a quedarse dos días y van a volverse en avión el avión no sale porque el clima está malo y decide en vez de tomarse el avión irse en un auto que él mismo había comprado en Valencia en ese mismo mes un BMW y dice bueno no vamos en coche directamente era un auto nuevo supongo que querría probarlo bueno empiezan el viaje hacen dos paradas para descansar para merendar para desayunar y en una curva el auto se les dispara y da tres vuelcos y él no llevaba cinturón de seguridad teóricamente dicen que no llevaba cinturón de seguridad porque en España recién en 1974 se empezó a exigir el uso de cinturón se asistía en ese momento bueno ellos no se habían puesto bueno pero la muerte de él fue una muerte errada porque en realidad lo atendieron en la primera sala donde lo llevaron lo llevaban a Madrid cuando murió era un pueblito chiquito estaba atendido en un hospital que tenía monjas pero muy pocos recursos lo atendieron en principio ahí todos los que resultaron lesionados lo llevaron a Madrid en ambulancia y muere en el camino llega muerto con 28 años dejó él tenía una nena y en noviembre nacía su otra hija para beneficiarlo recuerdo como homenaje a Nino Bravo los músicos todos muchos conocidos de él incluso muchos de los que les habían entregado música para que la cantara hacen un homenaje en Madrid juntan no sé cuántos miles de pesos que los donan para el nacimiento de su nena pero como todo grande no se termina de ir y en sus obras te quiero te quiero Noelia perdona mi gran amor cartas amarillas voy buscando un beso y una flor un beso y una flor un beso y una flor América que es creo la más famosa América en realidad fue su obra póstuma porque ellos habían ido a la grabadora al fonogram para grabar su disco por eso tenían que hacerle los arreglos y América era el nombre del disco que iban a lanzar que traía varios temas por supuesto y bueno América fue uno de los temas en realidad yo después de la discografía de él la única canción escrita por Dino Bravo fue vivir que ya no tenía tiempo de buscarla en realidad pusimos América como obra póstuma de Dino Bravo América no ella cartas amarillas de las amazonas sí bueno había aunque pasa que la estamos escuchando estamos escuchando América lo que pasa es que bueno vivir fue su única canción escrita por él las otras sí fueron súper archiconocidas porque aparte Manuel Alejandro se sabe todas las canciones que hacía y cómo las hacía y muchas se las vieron escuchemos un rato Manuel Alejandro es el compositor de Rafael sí pero a él también le dio canción escuchándonos un ratito y después seguimos con el siguiente queja de amor como la ventura la de la de la 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 Gracias. Gracias. Después de escuchar América que es una hermosa canción que nos representa a nosotros y después de hacer una pequeña, tener una pequeña conversación con nuestros fantasmas que saben mucho de música, que las causas de la muerte entonces están como desconocidas, en donde yo encontré, figuraba que estaba con el grupo y según me está contando nuestro fantasma, dice que no. Así que vamos a tener que buscarlo para la próxima vez. También un 3 de agosto de 1952 nace un músico muy, muy conocido por nosotros, Carlos Alberto Nito Mestre. Entonces en Buenos Aires fue la voz principal y guitarrista del famoso dúo Sui Generis junto a Charlie García. En los años 60, mientras cursaba estudios secundarios en el Instituto Social Militar, doctor Dama Sosenteno. Sí, casi a venir de Daria. Bueno, donde estudió también Charlie García, formaron un dúo y le pusieron Sui Generis. En 1972 el productor Jorge Álvarez, fundador de la discográfica Mandioca, los conoce a través de Pierre y en 1974 Sui Generis deja de ser un dúo tímido, acústico, para trabajar bajo la supervisión de Bilbo y para la discográfica Mandioca. En 1975 dicen adiós en su último recital en el Luna Park, con un show que se graba y aparece posteriormente como la película Adiós Sui Generis. El grupo estaba compuesto aparte por Carlos Piegari, Alejandro Correa, Beto Rodríguez y Juan Bellia como músicos. Y detrás de este grupo se crea Porcio Gieco, que lo crea María Rosa Giorgio. Nito comenzó su carrera musical estudiando flauca, participó en coros y un día entró a una disquería a comprar un disco de Rita Pabone con un amigo. Y se topa con la portada del disco de los Beatles. Obviamente lo ve, lo escucha y deciden llamar a Sui Generis, Sui Generis Banda de Folk Rock. Y empiezan a darle una tonalidad rockera a través de haber escuchado el disco de los Beatles. Eso es, bueno, como un comentario al margen. La siguiente banda fue Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre. Como cantante estuvo María Rosa Giorgio. Nito Mestre dicen que tuvo problemas también con el alcohol y tuvo que ser internado en 1996, pero en este momento está cantando, pero como los mejores y como en su mejor época. Supongo que debes tener varias de las canciones anotadas, agendadas, porque estás mirando. Sí, tengo así como algunas especiales, como Flores en el Mar, que se le dedicó a su madre. My Dear, un beso que le dedicó a su mujer, Pamela Gowan, con un beso en la nariz, que también se le dedicó a la madre. Canción para mi muerte de 1973, Aprendizaje del mismo año, Alto en la Torre del 75. Tiene muchísimas obras, Entradas de Locos del 89, Tocando el Cielo del 91, Colores Puros del 98. Tiene obras como Tríplicos del 14. Después hizo un encuentro con los grandes de ese momento, con Celeste Carvalho, por qué cantamos, que era todo un verdadero encuentro de gente que lo seguía. Y algo que encontré que me pareció interesante fue que él puso la música de una película de Juan José Jusín, que es ¿Dónde estás, amor de mi vida? Que no te puedo encontrar. Bueno, un hermoso, hermosos temas musicales tiene Nisto Mestre, está actuando muchas veces en el N de Ateneo, en estos últimos tiempos. Casualmente ayer sentí que lo rompieron todo en la transmisión de la película que hizo Florencia Kirchner sobre Santiago Maldonado. Claro, pero es Florencia Kirchner y están también otros. No, sí, obviamente, pero no, 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 el comentario fue que se rompió el teatro, por lo que estuvieron diciéndose era anoche, después, o antes. Porque fue un grupo, no tengo ni idea. Sí, 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 sí. Exactamente. Bueno, Nito Mestre trabaja últimamente casi siempre en el teatro, en el N de Ateneo. Bueno, un 4 de agosto es declarado el Día del Panadero, que fue cuando se inició el Sindicato de los Panaderos en la Ciudad de Buenos Aires. Así que le mandamos saludos a todos los panaderos conocidos y a algunos que quieran llamar, darnos algo para el desayuno, estamos dispuestos a aceptarlos, ¿cierto? El 4 de agosto de 1841 nace Guillermo Enrique. Enrique Hudson, ornitólogo y escritor argentino, fallecido en 1922. Sí, precisamente, él se dedicó a todo lo que era la investigación de las aves de la República Argentina. En realidad, él vivía en un rancho, una especie de estanzuela, en la ciudad de Hudson, que después la donaron, y actualmente, que eran los 25 búes, que actualmente es un museo. Y hay una reserva natural de cerca de 54 hectáreas, que es por donde pasan los arroyos, las conchistas y Santo Domingo, y tiene una variedad de ecosistemas, que era precisamente el tema que lo abocaba a Hudson. También escribió novelas y cuentos. Se escribió una canción de Cuna, El Correón de Londres, La Recompensa del Colono, y mucho sobre las aves de la República Argentina, Aventuras de Pájaros, pero su obra, digamos, más representante, allá lejos y hace tiempo. Y fue llevada al cine por Manuel Antín, el 25 de mayo de 1978. Bueno, dejamos a Hudson para ir a un grande. ¿Qué? Dejamos a Hudson para ir a hablar de... Un grande. Un grande, que nació en 4 de agosto de 1900. Con el siglo. Con el principio del siglo XX. Y que también fue, y marcó un principio, fue Arturo Humberto Illia, que nació en Pergaminos, provincia de Buenos Aires. Fue médico y político, llegó a la presidencia de la nación entre el 12 de octubre de 1963 hasta el 28 de junio de 1966, en que es derrotado por el golpe de Estado Cívico Militar. Fue senador provincial, diputado nacional, vicegobernador de Córdoba, elegido gobernador de esa provincia, pero no le permitieron asumir el cargo justamente porque estaba bajo la dictadura y el gobierno militar puso un interventor en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, perdón. Fue antiperonista total. Fomentó la industria nacional. Destinó el 23% del presupuesto nacional para la educación. Sí, es importante. Dicen que fue el presidente que más porcentaje destinó a la educación pública. Se bajó la desocupación y la deuda externa durante su gobierno. Se llevó un plan de alfabetización. Se sancionaron el salario mínimo vital y móvil, se proclamó la ley de Oñatibia, que era la ley de los medicamentos, exactamente. Casi toda su vida vivió en su casa de Cruz del Eje. Médico. Claro, donde ejerció la medicina para financiar sus tratamientos médicos. En vez de utilizar los fondos públicos, vendió su auto. Luego de su gobierno, mantuvo su militancia política en la UCR, rechazó la jubilación y se ganó la vida trabajando en la panadería de un amigo suyo. Había cursado sus estudios de primero a cuarto de la provincial de Pergamino, número 18, y quinto y sexto en la escuela normal mixta de la ciudad. O sea que fue maestro también. Los estudios secundarios los realizó en Buenos Aires, en el Colegio Salesiano Pío IX del barrio de Almagro, como pupilo. Y en 1918 comenzó sus estudios de medicina en la UBA. En 1923 ingresó como practicante al Hospital San Juan de Dios de la Plata. Y se graduó con el título de médico en 1927. En 1928 tuvo suerte una entrevista única con el entonces presidente de la República, Hipólito Irigoyen. ¿Sabes para qué lo entrevistó? Le ofreció sus servicios como médico. Irigoyen le dijo, sí, obviamente lo sabés. Ya sé que lo sabés. Y Hipólito Irigoyen le propuso trabajar como médico ferroviario en distintas localidades. Y Arturo Iria se radicó en Cruz del Eje, Córdoba, desde donde se dirigió a los distintos lugares. Allí trabajó entre 1929 y 1963. Interrumpió tres años de 1940 a 1943 en que fue vicegobernador. Y Arturo Iria lo llamaba el apóstol de los pobres. Porque él iba y llevaba, revisaba a la gente y le llevaba las medicinas. Bueno, hay un recuerdo muy emotivo de Jairo. Porque ahí se junta. Él es de Cruz del Eje. Y Lía lo atendía. Lo atendía, iba con bicicleta a atender a sus enfermos. Y le llevaba los medicamentos. Fue en caballo. Sí. O sea que siempre vivió en la pobreza. La casa que vivía, se tuvieron que hacer una suscripción entre los vecinos para mantenérsela. Fue un ejemplo de honestidad. Un ejemplo que sería bueno que se imitara. El 15 de febrero de 1939 contrajo matrimonio con la cordobesa Silvia Martorell, con quien tuvo tres hijos, Emma Silvia, Martín Arturo y Leandro Hipólito. Mirá cómo fue, porque Hipólito fue por Hipólito y Goyes, obviamente, Arturo fue por él, obviamente. Desde 1966, bueno, ejerció la presidencia de la nación. Se trasladó después de ser derrocado por el gobierno de facto a Martínez, provincia de Buenos Aires, donde continuó su actividad política hasta su muerte en enero de 1983. Mirá qué dato... Yo cuando lo estaba leyendo me pareció como conmovedor, porque él estuvo propiciando siempre la unión cívica radical, desde que empezó a decidirse por la política, y recién a mediados de 1983 asume a Alfonsín de vuelta a la presidencia de la nación radical, por supuesto. Claro, pero él no tuvo la suerte de ver a un presidente radical nuevamente en la gobernación. Bueno, y ahora vamos a pasar a un trompetista estadounidense que nació un 4 de agosto, pero de 1901, un año después. En New Orleans. Qué hermoso. ¿Qué se llama? Luis Armstrong. ¿Qué? La verdad que lo consideran como la esencia del canto jazzístico. Aparte de tocar la trompeta, es decir, el clarín, el clarinete, la corneta, y que desde muy chiquitito salía para juntar dinero a la calle a cantar con sus amigos. Sí, la verdad que es una maravilla escucharlo, ¿no? Y él cantó con todos, intervino en películas, con Benny Goodman, Doug Harrington, DC Lespy, Fitzgerald, Radar Strang, y películas también. En realidad fue un músico de aquellos que, a pesar de haber nacido en 1901, fue escuchado por gente, pero en la adolescencia estaban los discos de él. Sí, por favor, yo los tengo y los he ido buscando porque me encantan. No pensé que hubiera fallecido en 1971, porque, bueno, yo sé que mis padres tenían incluso discos de pasta cuando, obviamente, cuando compramos el... Y se bailaba. Y se bailaba, sí, por supuesto. Bueno, y nos vamos con What a Wonderful World, a un 4 de agosto de 1961, en que nace Barack Obama, presidente estadounidense, premio Nobel de la Paz en el 2009, primer presidente estadounidense que no es de raza blanca. Nacido en Hawái. Sí, es el... Fue, bueno, el quinto legislador afro-aficano del Senado de Estados Unidos, y, bueno, representando el primer candidato y el primer afroamericano frente al gobierno, que, como acaba de decir también Pato, tuvo el premio Nobel, por el desarme nuclear, la persecución, la consecución, perdón, de la paz en Medio Oriente y el fomento de la lucha del cambio climático, que eso es muy importante, ¿no? Sí, un presidente fuera de serie, como quien dice, como diríamos, ¿no? Y que se retiró... La esposa también, fuera de serie, porque también se presentaba en forma muy... Y que se retiró el 20 de enero del 2017 con altos índices de popularidad, o sea, que no se produjo el desgaste lógico que tienen a través de... Supongo que debe tener bastantes seguidores también, si es que volviera a presentarse para la presidencia. Bueno, el 5 de agosto, o sea, vamos a pasar de día, el 5 de agosto de 1783, en el Virreinato del Río de la Plata, se crea la subdivisión de la Intendencia de Córdoba del Tucumán. Claro, lo que pasa es que antes teníamos la parte del Alto Perú por un lado y la parte de Buenos Aires por el otro, lo cual era como muy largo, muy difícil, porque estos eran cuestiones administrativas de controlor y nosotros lo que teníamos era un modelo de comercio exportador, que Buenos Aires era en realidad el puerto, el gran puerto donde salía y entraba todo, también el tema de los contrabandistas, ¿no? Pero venía de Bolivia, el oro y la plata, venía del campo, todos los ganados y los derivados, y entonces era necesario cambiar un poco y controlar un poco la zona. Por eso es el tema de la creación del Virreinato del Río de la Plata con estas subdivisiones, Córdoba del Tucumán. Bueno, el 5 de Agosto de 1858 se tiende el primer cable trasatlántico submarino. ¿Qué es esto? El cable trasatlántico submarino es el que va a unir los dos continentes, el continente americano con el continente europeo, y ahí empieza el primer telégrafo. Esto es lo que da origen a la primera comunicación telegráfica entre ambos continentes. Un 5 de Agosto de 1939 en Madrid, la dictadura franquista fusila a las trece rosas rojas, que fueron muchachas de las juventudes socialistas unificadas. Bueno, yo debo confesar que no conocía el hecho, porque bueno, la guerra civil produjo muchísimas muertes y muchísimo dolor en España. Pero las trece rosas, que eran las trece mujeres comunistas, todas muy jovencitas, casi la mayoría alrededor de los 18 años, que se las culpó de haber acompañado a la resistencia, fueron fusiladas en el paredón de un cementerio, y bueno, la verdad, hay una obra que se llama Las trece rosas de Jesús Ferrero, que habla precisamente de estas mujeres que fueron coherentes con su cultura, y hoy, simplemente, a nombre de homenaje, vamos a nombrar a Abelina, Joaquina, Pilar, Blanca, Ana, Julia, Virtudes, Elena, Victoria, Dionisia, Luisa, Carmen y Martina, que fueron fusiladas simplemente por querer una España distinta. Realmente no conocía este hecho, y me dio interés de seguir leyendo sobre eso, porque son historias trágicas que a veces nos trascienden, más allá del ámbito del lugar a donde ocurrió. Bueno, y un 5 de agosto de 1967, en Londres, se publica el primer álbum, The Piper at the Gaze of Dawn, de la banda británica, Pink Floyd. ¿Vamos a escucharlo un poquito? Sí. I want to tell you a story about a little man, if I can. A gnome named Grimble, Grumble, and little gnomes stay in their homes, eating, sleeping, drinking their wine. I want to tell you a story about a little man, if I can. Atrapados 33.000 negros a 700 metros de profundidad. Todos son rescatados. Todos. Todos. Que fue una sensación muy especial, porque uno en vivo veía la recuperación de esto, que ahora un poco sorprendió con los chicos que se encontraban también en las cuevas, ¿no? Pero era esta cosa que no se sabía si podía haber un movimiento telúrico y que podía caerse todo de nuevo. Y bueno, salieron muchos afectados, es decir, de esa sensación de encierro y de una muerte evidente, pero de esa sensación de encierro salieron todos vivos y santos. Pasaron ocho años. Es verdad. Pasaron ocho años. El tiempo pasa rápido. Uno no se da cuenta, pero el tiempo pasa. Bueno, el 5 de agosto de 1850 nace Guy de Maupassant, escritor francés, fallecido en 1893. ¿43 años? Sí, porque muere con trastornos nerviosos, o sea, que estuvo internado muchísimo tiempo, casi 15 años estuvo internado. Bueno, escribió libros como La mujer del puerto, que se llevó al cine, Una mujer sin amor, La casa telier, la novela de una vida, Bela Mil, el padre Milton, en realidad es como un escritor que fue tomado por muchos de los cineastas de la época, Godard, o sea, Einstein, es decir, que fueron realmente tenidos en cuenta porque era una tipa de escritura muy especial, muy densa, muy de esa época en que el cine francés hacía esos avances distintos al resto del cine naturalista, sobre todo, que había en Italia. Bueno, 5 de agosto de 1914 nace una actriz grande, pero grande, que duró muchos años, Lidia de la Mesón, Lidia de la Mesón, nació en la provincia de Mendoza, tenía ascendencia francesa y española, obviamente por el nombre, de niña, ella acompañada por su familia, asistía con asiduidad al Teatro Colón, o sea, que iba a dar las obras del Colón cuando era chiquitita, y en su juventud empezó estudiando música, filosofía y letras. Logró graduarse como maestra normal, título que la habilitaba para ejercer la docencia en el nivel básico. Trabajó desde joven como concertista de guitarra, perfeccionándose con el maestro Domingo Pratt, y dio su primer concierto en el Café Tortoni, donde conoció a Alfonso y Néstor. Empezó su carrera de teatro en la compañía Lanca Podestá, y en 1939 trabajó en su primer película, Alas de mi patria, de Carlos Borkosque, y en 1940 fue elegida Revelación Femenina por su labor de Madame Puri. Lidia Lómezón vivió 97 años, murió en... Siempre voy en los 18 de julio al homenaje de Amia, yo me acuerdo ese año, en el 2012, haberla visto entre toda la gente en el homenaje a Amia, o sea, era una actriz que se consolidaba mucho con la gente. Era una actriz de televisión, muy vista, ¿no? De televisión, de teatro, de películas, de todo. Bueno, el diario Clarín, cuando anunció su muerte, dijo que la abuelita de los ojos celestes había cerrado sus ojos. Hermoso. Bueno. Pero no nos vamos a poner tristes porque ella va a estar siempre en el recuerdo de la que se... Sí, en la abuelita. La vivimos y la admiramos, ¿no? Y además tienen la facilidad de que todas las artistas son vistas en las pantallas, bueno, a través de los años. Bueno, y ahora... Un ciclo de agosto también de 1915, nace Alfredo Gil, guitarrista, cantante y compositor mexicano, fundador principal del trío Los Panchos. ¡Suscríbete al canal! Cuando leí la cantidad de canciones, me vino toda la historia, los panchos que he bailado, piel canela, luna lunera, historia de un amor, el reloj, bésame mucho, contigo, contigo aprendí, perfilia, la hiedra, toda una vida cuando calienta el sol. Y ahora que está tan de moda Luis Miguel, que bueno, que también la trajo a la hora, qué bárbaros los panchos, otros que siempre van a estar presentes. Bueno, y el 5 de agosto se celebra el día, ah bueno, perdón, iba a decir una cosa primero, ¿querés hablar primero del escritor? ¿Es a Turán? Sí. Sí. Bueno, habla primero del escritor, que yo quería hacer un comentario. Él es un Juan Sasturay, es un periodista, guionista, historietas, escritor, conductor de Argentina actual, y que tuvo mucho contacto con el fútbol y llegó a probarse en varios club. Bueno, él escribió, estudió letras, es docente en letras, y después se inclinó por el periodismo, escribió en El Clarín, La Opinión, Página 12, y se desempeñó en revistas como Humor y Superhumor. Escribió historietas como Terramos, y también escribió un suplemento deportivo en Página 12. En los programas de televisión es el que habla de los libros y trata de que llegue al público en general. Ver para leer, que fue un programa que se emitía por Canal 11, y en la actualidad Juan conduce, continuará en el Canal Encuentro, y un programa superinteresante, que es Disparos en la biblioteca, que habla del género policial argentino. Tiene varios libros, cuentos de la mujer, ducha, crónicas de fútbol, en eso tiene mucho que ver con Fontana Rosa, ¿no? Que eran grandes amantes del fútbol, y que lo llevaban precisamente a su literatura. Y escribió una crónica del fútbol que es el Día del Arquero. Un Día del Arquero. Bueno, lo que querías comentar. Bueno, el 5 de agosto es el Día de Nuestra Señora de las Nieves, patrona del hombre montañés. Fue el día que se designa la Dirección Nacional del Antártico. Y la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves se encuentra en Liniers. Es muy bonita. Nervosa. Bueno. A todas las Antárticas, la gente que está trabajando en la Antártica, nuestro saludo en su día, el 5 de agosto, por supuesto. El 6 de agosto de 1792 en París, desfilen por la ciudad 600 republicanos, escogidos de Marsella, que cantan una nueva canción que se va a convertir en el símbolo de la Revolución Francesa. La Marselleza, que creo que ya la hemos escuchado en otra oportunidad, pero bueno. Gracias. 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 La carcad Bean. Là 평елеatería. еня. немastería. tonym en este en este título y en este tango se inspiraron para hacer el film del mismo nombre que en 1962 es dirigido por Hugo del Carril. Usted es que yo no sabía que Hugo del carril dirigía películas, pensé que era actor, cantando. muy buen director su padre José González Castillo de ideología anarquista lo quiso inscribir en el registro civil pero ¿sabés con qué nombre lo quiso inscribir? Descanso Dominical González Castillo que divino, que han nacido un domingo claro se lo negaron en el registro civil no le aceptaron que no escribiera así y los amigos lo convencieron de que se diera y entonces bueno, lo notaron como Ovidio Cátulo González Castillo parte de su infancia la pasó en Chile donde su padre debió exiliarse por ideas anarquistas y regresó a la Argentina en 1913 para afiliarse él mismo al partido comunista a los 17 años compuso su primer tango organito de la tarde al tiempo que practicaba boxeo tampoco sabía que practicó boxeo fue campeón de peso pluma argentino estuvo preseleccionado para las Olimpiadas de Amsterdam en 1925 viajó a Europa por primera vez donde después va a dirigir una orquesta su propia orquesta durante la década del 30 obtuvo una cátedra en el Conservatorio Juan Manuel de Falla donde hacia 1950 va a llegar a ser director cargo con el que se jubiló durante la década del 40 y del 50 el tango vuelve a su cojeo se consagra la poesía y empieza a escribir para compositores de la autora de la altura de Mariano More alguien le hace patio de la morocha Pontier anoche Pugliese una vez tinta roja de Cacerón de Estejas como dije antes barrio de Belgrano Cacerón de Estejas desde 1945 es colaborador de Aníbal Troilo fue periodista de la revista publicó el libro de danzas argentinas en 1953 tampoco sabía eso hizo canciones para películas escribió un zainete lírico llamado El patio de la morocha con música de Troilo fue secretario presidente de Sadaí y en 1953 fue presidente de la Comisión de Cultura de la Nación bueno y el café de los angelitos eso también en la década lo que pasa es que corta su actividad en la época de la dictadura donde lo hacen dejar todo en 1955 la dictadura lo descoja de todo de todo lo que tenía y de todos los títulos porque no le permite ni siquiera cobrar por las obras que tenía escritas en Sadaí por la intervención y en los 60 vuelve a la actividad pública la novela Amalio Reyes un hombre que lleva al cine Hugo del Carril de Vuelta publicó Prostibulario para el que se cartera con Perón en 1971 hace el café de los angelitos desencuentro y a Miquel en 1974 lo designa ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires y fallece un 19 de octubre de 1975 otro grande del tango una vida bastante pero una vida re ajetreada según la esposa en los años que la dictadura no le permitió trabajar y se prohibieron oír sus canciones escribió siguió escribiendo letras que debieron ser las que mostró en el 60 y empezó a pintar como Quinquela Martín y descubrió que el amor por los animales tuvo dice que tuvo 95 perros 19 gatos y 2 cordillitos a los cuales le puso Juan y Domingo ¿eh? porque habrá sido que le puso Juan y Domingo ¿no? que había un fantasma que me está riendo acá bueno bueno y vamos a pasar a un 6 de agosto de 1935 que nace Octavio Getino cineasta cineasta hispano argentino fallecido también igual que bueno a él se le debe la obra de los hornos que es un documental sobre el neocolonialismo y la violencia en el país y en América Latina escribió también una película El Familiar es el que integraba el grupo del cine de la liberación bueno estaba muy comprometido políticamente y con los conflictos sociales y era como o una de las personas que fue perseguido y amenazado durante la dictadura y vivió primero en Perú bueno vivió mucho tiempo en Perú directamente sí bueno y ahora ahora bueno un 6 de agosto perdón que esto no lo anoté tampoco pero se me ocurrió recién decirlo porque es algo mío muy mío si no no estaría acá un 6 de agosto de 1928 nació Benjamín Rosendo farmacéutico cantante de tango sí por el cual estoy acá en este momento si no no me hubieras conocido supongo no estaríamos no estaríamos en miscelánea y no estaríamos en radio bueno y yo no estaría hablando de un personaje que va a ser 14 y vos no estarías hablando bueno de quién querés hablar pero primero antes de todo el 6 de agosto terminando en homenaje a mi papá fue es el día de la enseñanza agropecuaria es el día del veterinario que hablamos de todos los animales se une los animales que tenían más el día del veterinario que los cuidaba bárbaro puedo hablar de esta señora habla tranquila por favor la voy a hacer pero super 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 breve desde la semana pasada que quiere hablar sigue de esta personalidad en 1876 7 de agosto nace Marta Jati Margareta Gertruida Sele exactamente los países bajos se lo paso se lo paso hablamos de Matajari que tenés mucho hay mucho para leer de Matajari yo voy a dar como así unas puntitas simplemente porque realmente porque realmente Matajari que nace en los países bajos en Holanda precisamente y espía o sea es una historia alucinante hay un libro que se llama La espía de Coelho que es un libro chiquito que se puede leer como para ver con Pablo si esta historia para esta historia ella desde muy chica mostraba gran preferencia hacia los militares es así que se casa con un militar 20 años mayor que ella Rudolf Marleau y se van a vivir a Java y acá empieza la historia de Matajari que quiere decir en idioma malayo sol o el ojo del día eso quiere decir Matajari el ojo del día el ojo del día ella vive en Java tiene tiene dos hijos Norman John y Luis que y aprende a los bailes de javaneses digamos y le va agregando esta cosa de la digamos de la forma tántrica de cómo se puede hacer el erotismo aparecía siempre muy ligera de ropas bueno pero esto que lo hacía de una manera casi íntima llegó a después ser su forma de vida hay una historia trágica en su vida desde muy joven porque estos dos hijos que ella tenía al más chico mejor dicho al mayor aparece envenenado según dicen se había contagiado de sífilis ella incluso cosa que sostiene también Coelho no sé las fuentes que fue asesinado por uno de los sirvientes del padre que lo maltrataba y entonces eso trajo aparejado que el padre se dedicara a la bebida y que Matajari o Margareta si queremos se se fueran a vivir pero ellos tenían que tener alguna manera digamos vivir volvamos a repetir acá como un hecho de subsistencia y se dedica a ser cortesana de lujo o sea bailar y ir a verla ella significaba todo un una movida sobre todo en Europa por esos bailes extraños tan movidos con sinuosamente bueno es así que el padre se lleva a la custodia de la hija y bueno ya no la voy a ver nunca más y empieza sus relaciones en plena guerra con destinajes que en realidad fueron personajes siniestros que vieron que esta mujer que tenía grandes encantos físicos que era seguida por los hombres la podían utilizar para algo la podían utilizar como una espía Kramer que era un cónsul alemán decide que formarla para la inteligencia alemana ella tenía que averiguar lo que pasaba en la digamos en el en el equipo no en el ejército opuesto pero esta mujer de vida tan amplia conoce conoce también a un francés que le la propone propone siempre plata por medio hacer un contraespionaje francés o sea que se convirtiera en doble espía alemán y francés pero el amor que siempre llega en el tiempo en este caso ella se enamora de un ruso que lo hieren entonces ella quiere ir a ver al ruso entonces tanto los franceses como los alemanes empiezan a decir que como que le estorba esta mujer que va de un lado para el otro y deciden detenerla y el 13 de febrero de 1918 estando en el hotel en París es detenida cuando ella se la detiene ella pide que la esperen un poquitito se desnuda y aparece con el gorro de un prusiano lleno de caramelos ofreciéndoles a lo que le iban a detener cosa que produce una gran asombro y sabían manejar muy bien esta cosa de engañar porque ella decía una ramera sí pero traidora jamás bueno la cosa que se la sigue investigando muchos dicen que fue a propósito que la quisieron sacar del medio porque ya era demasiado lío que se había hecho entonces pero la mandan ejecutar la mandan ejecutar en una fortaleza con una con una salvedad que el escuadrón que iba a matarla fueran con los ojos tapados para que ella no los tentara sin embargo se la pudieron ver y ella se ve todas con un lacónico beso le tiraron dos tiros en las piernas uno en el pecho y como no se murió como no se va a murir nunca mata Harry porque es un personaje muy especial le tiraron uno al corazón dicen que trágicamente su cuerpo nunca fue reclamado por nadie se disecó y se aprendió se empleó para el aprendizaje de anatomía en la facultad de medicina la verdad esta es la historia y dice que su cabeza embalsamada estuvo en el museo de criminales de francia hasta el año 1958 que desapareció supuestamente robado por un admirador el 7 de agosto de 1942 nace Caetano Emanuel Diana Celes Veloso de quien estamos escuchando miau en que fue llamado uno de los grandes cantautores del siglo es cineasta poeta activista y es hermano de la cantante mario de taña nació en una familia de ocho hermanos y tuvieron dos de ellos adoptados su padre don José Teles Veloso su madre la legendaria dona cano Caetano aprendió en su casa a tocar el piano a los nueve años compuso su primera canción cuando llegó el momento de sus estudios universitarios junto a su hermana maría de taña se trasladó a salvador de bahía donde pasa su juventud y estudió arte en la universidad rápidamente ganó premios pudo grabar su primer álbum con gal costa en 1968 junto a Gilberto Gil fue uno de los primeros emprendedores del tropicalismo movimiento cultural cuyo objetivo era la reevaluación de la música brasileña tradicional grabó en 1968 su primer álbum como solista llamado Caetano Veloso y su música cruzó las fronteras con su controvertida El Prohibido Prohibir bueno fueron otorgados varios tibales en la televisión un año después logró con su algo tropical que surgiera el movimiento musical conocido como tropicalismo del cual forman parte algunos músicos de Bahía como Gilberto Fil Gal Costa María Betania en 1969 debido a la dictadura de Brasil el oso se vio obligado a exiliarse en Londres Madrid Tel Aviv tres años más tarde regresó a Brasil y grabó Araca Azul un disco experimental bueno y hay un disco en castellano de Veloso que es lindísimo bueno ¿cuál es? que es en castellano ok bueno vamos a pasar Carlos Monzón sí boxeador argentino fallecido en 1995 contame un poquito la historia claro pero la verdad que de ser un personaje que estuvo mezclado con la farándula bueno fue acusado de femicidio por eso estaba preso y cuando le dieron una salida fue cuando chocó y murió fue campeón mundial sus partidos eran un gran admirador de él eran los franceses es decir realmente representó toda una época en el boceo y bueno hizo la película de Amari hizo la película con Susana Jiménez con Susana Jiménez con Susanita además fue bueno fueron parejas fueron parejas sí fue grande igual porque supongo que mucho estudio no tuvo y sin embargo se mezcló con gente muy conocida del ambiente artístico y concluyó en 1961 nace antes del Vallenato actor compositor con ¿Cuál fue la actuación en telemovelas? Cuando la telemovela colombiana había, estaba ahí trabajando. Realmente es muy prolífero en todas sus actividades. Bueno, el 8 de agosto de 1909 nace René Mujica, actor, cineasta argentino. Pasecido en 1998. ¿Es Mujica Laina? No, 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 no. No tiene nada. No, 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 para nada. Este René Mujica, hermano de Alba Mujica, tío de Bárbara Mujica, fue un cineasta importantísimo que filmó el centrofobal murió. Tiene obras, actuó también en la Guerra Gaucha, su mejor alumno como actor, ¿no? Y llevó también al cine reñidero la obra de Sergio de Checo. Y una de sus mejores películas, sin duda, fue El hombre de la vida, que es sobre el cuento de Jorge Luis Borges. Y una obra que también fue como muy reconocida, más por el signo de la patria, donde Ignacio Quirós representaba y se hizo la vida de Manuel Vecano. René Mujica fue un cineasta importante que llegó a ser director, fue presidente de la DAC, Directores Argentinos Cinematográficos. Bueno, noche de agosto de 1921, nace Esther William, actriz y nadadora estadounidense, fallecida en el año 2013. Bueno, quién no se sintió Esther William, uno pensaba que porque hacía un crollo y lo pecho, más o menos yo era la Esther William de la pileta. La que pasa es que ella estuvo en las Olimpiadas de Krasinski como nadadora, y después su manera tan artística de moverse, hizo que se la contratara para hacer películas sobre, el tema era la vida de algo sobre la natación, trabajó con Johnny Westmuller, que era el Tarzán, después hizo Escuela de Sirenas, Pasiones, Juego de Pasiones, La Hija de Neptuno. Realmente fue toda una época. Esther Williams era, de hacer Esther Williams cuando uno intentaba chapotear por el agua. Estuvo casada con un argentino, Fernando Lamas, y me gustó después como ya cuando no podía ya nadar más. Vivió hasta los 90 años, ¿eh? Y tuvo después un problema de una caída, pero en su otra época ya como, digamos, comerciante, se dedicó a vender piscinas con su marca registrada, trajes de baño y productos relacionados con la natación. Esther Williams quedó para nosotros y ella supo valerlo. Bueno, un 8 de agosto, voy a hacer un comentario muy chiquito, de 1956, nace Cecilia Edith Rottenberg-Gitkin, conocida como Cecilia Roth, ganadora de dos premios Goya, un premio de europeo, de películas europeas, es conocida como una chica almodóvar, y la musa real de Fito Páez, durante 1990. nació, bueno, es pareja actual de Gonzalo Heredia, tiene un hijo... ¿Gonzalo Heredia? Sí, tiene un hijo de Fito Páez, Martín Páez. Pero Gonzalo Heredia me parece que la muerte va a matar. Bueno, no sé, eso es, o por lo menos fue pareja, de Gonzalo Heredia, eso fue lo que escuché. Bueno, le mandamos... Una show como de la vida personal de ella, no sé nada, sé que... Trabajó en Nueve Lunas, que era preciosa, Laura y Zoe con su súper corado, Epitafios con Julio Chávez, Trátame bien con... también con Chávez, que fue una obra deliciosa por televisión, y en el cine empezó de muy joven, No toquen a la nena, Crecer de Golpe, Los Amores de Kafka, Yo la peor de todas, Un Lugar en el Mundo, La Noche de Sabina Love, por la cual tuvo premios, La Vida Privada, El Nido Vacío, y Las Migas de Pan. Trabajó también en la obra que se acaba de estrenar, sobre el dobledo Puch, y en televisión, El Pacto, que fue en Canal América en el 2011, en terapia, en el Club de la Historia del Clan, y Los Internacionales. La Historia de un Clan, Sí, la de Ortega. Bueno, y así vamos a terminar, el 8 de agosto de 1937, nace Jorge Castrune, cantante argentino, que ha sido en 1978, vamos a escuchar mi luna cautiva, antes de terminar el programa. Antes vamos a decirlo que Jorge Castrune era descendiente de familia de sirio libanese, por eso se lo conocía como el turco. Al principio él nació, bueno, él nació en la provincia de Jujuy, sus comienzos fueron las voces del Guaira, y fue uno de los descubiertos por Ariel Ramírez. realmente Jorge Castrune, ya sea con los cantores del Alba, como estuvo después, o cuando se contacta con Jaime Dávalos, siempre fue una voz llena de fuerza, que se la reconocía, incluso con unas ideas muy nacionalistas, en el sentido de que él amaba su país, y quería recuperar el estilo de los viejos gauchos. Tal es así, que decidió hacer el recorrido que hacían antes los gauchos a caballo, y ahí va a ser cuando va a tener el accidente mortal. Pero hay dos palabras que lo definen con este espíritu avasallador que tenía, fue cuando en el año 1978, Zamba para mi esperanza estaba prohibida, él dijo, no me importa, aunque no esté en el repertorio autorizado, si mi pueblo me la pide, la voy a cantar. Su muerte fue un 31 de enero de 1978, cuando él, en homenaje a José de San Martín, emprendió una travesía a caballo, para llevar desde la Plaza de Mayo, hasta Chapeyú, lugar del nacimiento del libertador, un cofre, un cofre, perdón, con tierra de Bulón Sumer, lugar donde había fallecido el libertador. Al poco de salir, fue embestido por una camioneta, y murió. Muchos dicen que fue un asesinato. Bueno, de las obras, sí que fue mandado. ¿Mandado a matar? Mandado a matar. Y bueno, porque no les convenía, claro, no les convenía. En pleno proceso militar. Claro, claro. De las obras, cuando llegue el alba, que será de vos, chacho, vida y obra del caudillo, zamba para vos. Es decir, Jorge Cafrune, junto a los grandes cantores del folclore, le puso siempre una impronta muy personal a la canción folclórica. Y ahora, nos da un buen. Gracias. 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 Atenar tu regalo para el día del niño. Pero lo estuvimos agreguando acá hoy con el fantasma y con Silvia que el 6 de agosto justamente es un homenaje a todos los chicos que murieron en el 6 de agosto en la bomba de Hiroshima que acabamos de observar vos de explicarnos cómo fue que pasó. No es una fiesta agradable Sino que es un homenaje En memoria de muchos chicos En realidad, los chicos que murieron en los gomas de Hiroshima Y como yo dije antes Los resultados que quedaron No eran Para muchos chicos Y ese había sido un problema de esa época De las radiaciones que hubo A partir de Que es dentro de una semana Y no es que se insista mucho con Cortés Pero tiene una música sobre Hiroshima y Nagasaki Pero No es por eso Yo la cargo por la música Pero bueno Antiguamente se celebraba así el 6 de agosto Y cuando yo se las digo en casa Mis hijas me dicen No mamá, estás equivocada Sí, se celebraba el 6 de agosto Después pasó a celebrarse en la segunda semana de agosto Porque ya es una fecha comercial Entonces el comerciante decía Bueno La segunda semana ya los empleados cobran Entonces se puede regalar regalos para el día del niño Y ahora en la actualidad se pasó a la tercera semana Porque cada vez las cobros de los trabajadores son más largos Entonces la gente tiene más dinero en la tercera semana que en la segunda Bueno Nos despedimos porque llegamos al final de nuestro programa Que tengan una hermosa semana Si quieren ir a visitar el centro de la cooperación en la calle Corrientes 1575 Frente al Teatro San Martín Están dando dos obras de Shakespeare El Rey Lear Una obra de Shakespeare pero modernizada Y Hamlet también Una obra de Shakespeare Que me dijeron que está modernizada Y bueno, todavía lo tenemos que ir a ver Yo voy a ver si me hago tiempo en estos días de corroborarlo Muy linda semana para todos Esperamos que siga siendo lindo el tiempo como hasta ahora Silvita la semana que viene no nos va a acompañar Pero bueno, esperamos que tengas una feliz semana Y una dulce terminación Nos vemos en la próxima A la vuelta Sí Bueno, chao fantasma Chao Martín, el dueño de la radio Gracias por ver el video ¡Gracias! Ya no,ди a ti ¡Gracias! ¡Sans etsus! ¡Gracias!